Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un vídeo más de la guía de los diarios de Bioshock Así es, como pueden leer, estamos de regreso aquí en Arcadia Y pues esto sucede porque una vez que pasamos por aquí, pues bueno, yo no podía acceder a este diario Ya que pues primero teníamos que ir por el Vector Lázaro, después de conseguir el Vector Lázaro Teníamos que regresar, teníamos que ponerlo, teníamos que pelear con todos los cintas que nos salen Y ya una vez que nos desbloquean esta área, la que voy a pasar a continuación es ahí en donde está este diario Aquí solo es solo un diario, de todas maneras te lo pongo en la descripción del vídeo, que es uno, el nombre del diario Bueno, al menos en el vídeo es uno, en total en la área deberían ser, creo que con este son 15, 16, una cosa así Espero que te esté ayudando, recuerda que al final del vídeo te pongo un botón que te lleva a la World True completa Y así en la lista de vídeos también puedes ver otras cosas ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar al hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar No te preocupes, es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado No creo en Dios En ningún hombre invisible en el cielo Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros Una combinación de nuestros esfuerzos Una gran cadena de la industria que nos une Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés La cadena tira de la sociedad en la dirección correcta La cadena es demasiado poderosa Y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe Cualquiera que diga lo contrario O te ha metido la mano en el bolsillo O te ha puesto una pistola en la cabeza Y bueno, yo fui Peter Nos estaremos viendo en el siguiente video Y no olviden que sus likes ayudan mucho Hasta la próxima